La Semana del Medio Ambiente continúa con las actividades programadas por la Concejalía de Juventud en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente dando forma al proyecto Jóvenes y los ODS Construyendo Futuro. Una de estas actividades es la ruta guiada por los parques de Villa Robledo en la que en la mañana de hoy han participado los jóvenes del Instituto Octavio Cuartero guiados por el Parque de los Jardinillos Municipales y por el Parque de la Virgen por el técnico del Servicio de Medio Ambiente, Sebas Morcillo, junto al miembro de la Asociación Amigos de la Naturaleza O.B. Anderson, conociendo la historia de estas zonas verdes y las especies de flora y fauna presentes en los mismos. El Concejal de Juventud, Juan José Calero, ha agradecido la colaboración de la comunidad educativa en las actividades que se proponen desde la Concejalía, siendo esta una buena actividad para conocer más nuestra ciudad a través de sus zonas verdes y aprender también a conservarlas. Comenzamos las actividades de la Semana del Medio Ambiente, como bien hacíamos referencia estos días atrás, en la cual, bueno, pues tenemos hoy viernes las rutas guiadas a través de los institutos, siendo una actividad cerrada para la comunidad educativa, la cual siempre tiene muchísima aceptación, puesto que los profes de los ISTI siempre están trabajando codo con codo con todos los técnicos y con el coordinador de la Concejalía de Juventud y como estamos viendo, bueno, pues es una ruta guiada por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Villarrobledo, donde van a poder verdaderamente ver los parques y jardines de Villarrobledo y lo que son las especies autóctonas de dichos parques. Esta actividad contaba con una segunda sesión esta misma tarde, abierta al público en general, aprovechando, según el Concejal, el buen mantenimiento que se está llevando a cabo en los parques y jardines de Villarrobledo, a los que desde el equipo de gobierno se quiere dar más uso con diferentes actividades a lo largo de este verano. Habilitar y estar en tiempo y forma los parques y jardines, puesto que se pueden hacer actividades con los centros educativos y luego actividades que queremos viendo a lo largo del verano y yo creo que es digno de ver y de llevar a la gente joven a los parques y zonas verdes de Villarrobledo, que verdaderamente están cuidadas y están estéticamente atractivas. Asimismo, otra de las actividades de la Semana del Medio Ambiente es esta misma noche, con la observación astronómica y las ventas de Alcolea en colaboración con la Asociación Astronómica de Villarrobledo, habiendo habilitado un autobús gratuito para que los participantes puedan desplazarse y participar en ella. También el miércoles 12 de junio tendrá lugar la exhibición del mapa gigante interactivo, familias por los ODS, por la mañana para los institutos en el pabellón Virgen de la Caridad y por la tarde a partir de las 8 y media en la Plaza Vieja, con una charla previa en el claustro del Ayuntamiento. Y el domingo 16 de junio a las 10 y media de la mañana comenzará la Ruta Verde en Bicicleta, una ruta didáctica en la que se contará con un monitor que ofrecerá información sobre especies locales, terminando en el Parque de San Isidro con varios talleres sobre el reciclaje, medioambiente y una actuación para las familias sobre la basura en los bosques. A todas estas actividades se suman las que se han programado dentro del verano joven para seguir incidiendo en los ODS y en darlos a conocer entre los más jóvenes de Villarrobledo. Animar a la gente joven a participar en esta serie de actividades que vamos a hacer relacionadas con los objetivos y con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y haciendo referencia también a esa subvención que recibimos de la FEM y que desde el Centro Joven, bueno, pues estamos dando forma y cabida no solamente estos días sino también en el verano joven de Villarrobledo que iremos viendo multitud de actividades.